Hola, muy buenas. En el mapeado de un objeto suelo usar un plugin llamado Polyun Grab. El problema aparece cuando abro el editor y muestra este mensaje. Básicamente dice que en algunas caras, aristas o vértices tiene algún error y eso es lo que vamos a resolver en este vídeo. Soy Gianmarco y empezamos. Cerraré el aviso y borraré el modificador que me da el error. Comprobé mediante las ayudas de Xview si tenía caras o vértices sobreexpuestos o aislados, pero todo estaba correcto y también le hice un Reset Xform, pero nada de esto lo resolvió. La solución que encontré fue convertir el objeto en editable mesh y en vértices clicar sobre eliminar vértices aislados. Hay que hacerlo lo mismo con cada opción de selección. Una vez terminado, ya está solucionado el problema. En mesh o si prefieres vuelves a editable poly, añade el modificador que causaba el problema y comprueba que ya no aparece el aviso. Veamos una segunda opción. Abriré nuevamente la escena. Me aseguro que aparece el mensaje avisando que algo está fallando. Lo cierro y elimino el modificador. Esta vez bajo hasta la descripción del video. Y ya que estamos aquí, no te vayas sin suscribirte, sin compartir o sin un me gusta. También puedes apoyarme en Paypal o Patreon para recibir descargas de modelos exclusivos. Volviendo al tutorial. Copia esta línea de script y pégalo en esta parte. Presionamos Enter y ya está resuelto el problema. Comprueba que no aparece el mensaje. Esto es todo por ahora. Espero que este video te haya servido. Si quieres recibir más videos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial. ¡Gracias!